Hola, estamos en plena naturaleza en la Ryuja Baja, en la finca de mi amiga Rosana, donde hay huerto ecológico, árboles frutales y numerosas plantas aromáticas y silvestres con distintas propiedades. Normalmente Rosana nos prepara una rica infusión de caléndula, de hierba luisa, de tomillo, las plantas que recolecta en la época, pero hoy le he pedido que nos enseñe a todos a hacer incienso de lavanda. Es algo que descubrí en su casa y me pareció muy original, muy fácil de hacer, huele de maravilla y es un gran aroma natural y limpiador de ambientes para nuestros hogares. Y paso la palabra a Rosana y que nos presente ella a la lavanda. Esta es la bándula officinalis, es un ejemplar silvestre de la planta. En los jardines en estos momentos está más espectacular, con flores de color más intenso, pero para hacer el incienso que hoy nos ocupa, pues nos puede servir perfectamente que esté todavía así, porque es la variedad silvestre, tiene muchísimo aroma y nos puede servir. ¿Qué propiedades tiene la lavanda, Rosana? Pues lavanda, sobre todo, se conoce por sus propiedades calmantes, se ha utilizado también como aromática, se hacen aceites, se hacen... y sobre todo es relajante y también es originaria del Mediterráneo y se usaba mucho en Grecia y en Roma para perfumar la ropa de las camas. Y bueno, pues sobre todo lo más conocido son sus propiedades relajantes y calmantes en ambientes y nosotros hoy con el incienso lo que vamos a hacer va a ser limpiar el aire, limpiar el aire de la casa, de las habitaciones, que puede servir para ir a la cama antes de dormir y conciliar el sueño mejor y lo vamos a utilizar con esa finalidad. ¿Qué necesitamos para hacer este incienso de lavanda? Pues para ese incienso lo que necesitamos son unas cuantas espigas, más o menos una docena de espigas de lavanda. ¿Para este tamaño? Sí, y luego unas tijeras y un trocito de hilo y lo vamos a ir elaborando poco a poco. ¿Vamos allá? Sí, vamos allá. Lo primero, vamos a ponernos ante la planta y vamos a conectarnos un poco con la planta antes de cortarla y luego voy ya. Se pueden hacer inciensos más gruesos que este, pero este va a ser suficiente para matizar varias veces una habitación o para una casa. Las vamos poniendo juntas, las cortamos del mismo tamaño. No os preocupéis porque perdamos el color morado tan intenso de la lavanda, porque luego la vamos a tener que dejar secando. Así que de color nos va a quedar apagado, pero lo que nos importa aquí es el aroma, que lo retiene y va a quedar muy intenso y muy suave. Pues manos a la hora para hacer nuestro incienso de lavanda natural. Hemos colocado las flores de lavanda, todas más o menos a la misma altura, y las espigas las colocamos todas juntas, y les pegamos un corte a todas juntas. Y ahora solo nos queda un hilo, para ello cogemos un trozo de hilo, un hilo cualquiera puede servir que sea finito. y lo vamos atando, comenzamos por la parte de abajo, y lo vamos atando poco a poco, enrollándolo alrededor de las espigas, apretándolo lo más posible. Le vamos dando vueltas. Ya habéis visto que tenemos un alumno muy interesado en saber cómo se hace el incienso. Esto hay que hacerlo así, para que quede bien preto, que luego lo vamos a quemar y la conciencia. Sí. Y luego esto habrá que dejarlo a secar, y, bueno, pues dependiendo del ambiente, pues puede tardar más o menos tiempo, y cuando veamos ya que las espigas están más o menos secas, como este otro que tenemos aquí, nos dará la señal para que lo podamos quemar. Luego mostraremos cómo quemamos. ¿Tú los guardias de un al otro para los ganas? Sí, sí. Y además no pierden el aroma, siguen ambientando igual. ¿Cuántos tienes para tu casa? De un año a otro. ¿Cuántos te haces cuando la lavanda está en flor? Bueno, pues más o menos me hago unos 20 o así, que me sirven... ¿Para todo el año? Para todo el año, pero bueno, dependiendo también del tiempo. Este año intentaré hacer algunos más, porque luego también es un bonito regalo. Ah, que puedes hacer a cualquier persona. Yo las veces que lo he regalado, la verdad es que ha gustado, porque es original. Estamos acostumbrados a los inciensos más comerciales, más artificiales. Y ahora ponemos especial cuidado en las flores para que se queden compactas. Que damos un poco más vueltas que al resto. Sí, ya va cogiendo forma, ¿eh? Ya se ve, tal como un incienso, algo largo y apretado. Es algo muy sencillo, muy rápido y que a veces vamos de paseo, vemos unas lavandas preciosas en los campos, no sabemos qué hacer, además de verlas y olerlas. Y esto es algo que las podemos recoger y aparte de decorar la casa en algún jarroncito, pues tiene más utilidad. Eso es. Entonces ahora... Ahora tú dos que los harías, ¿no? Un nudo para que no se suelte el hilo. Lo anudamos una o dos veces aquí al final. Y yo lo suelo dejar a secar en una habitación que está oscura en el... donde tengo para secar otras plantas que también seco. Y bueno, y ahí lo dejo. Pero en cualquier sitio puede servir. Alguna vez lo he dejado en casa, encima de cualquier estanterita, en ese seca igual, ¿eh? Vale. Este es el incienso de lavanda fresca, recién cogida. Y este es el incienso que hizo Rosson el año pasado. Que es el que nos va a enseñar ahora a usar. Porque este necesita unos 15 días. Sí, para ser usado. Pues ahora vamos a pasar a ver cómo aprovechar nuestro incienso de lavanda. Bueno, pues ahora solo nos queda probar el incienso. Este es el del año pasado. Y solamente le vamos a dar... Le encendemos con una cerilla. Este ya está... Y veremos que nos echa humo. Y previamente habremos limpiado una habitación. Habremos limpiado una habitación y bien limpia. Y luego, tomando conciencia plena de lo que vamos a hacer, de que vamos a limpiar, de que allí se va a conseguir un ambiente tranquilo, un ambiente sosegado, pues vamos a ir por las paredes, vamos caminando, mientras echa humo. En ocasiones se nos puede apagar, pero lo volvemos a encender otra vez. Vamos limpiando, dejándose llevar simplemente por el... por la intención, por el humo. Y con esto conseguiremos que el ambiente se llene de un aroma fresco, de un aroma relajante. Y es tan sencillo como eso, como coger unas espigas de lavanda y fabricarnos este estupendo incienso casero y muy barato. Pues nada, ha sido un placer explicaros este sencillo método y hasta pronto.